¿Qué pasa si el presidente Deportivo de la América? Además de expulsar a los técnicos Hernán Cristante y Miguel Herrera, en teoría hoy es uno de los que tiene a Fete Internacional y ahí está. Ojalá que esto se pueda resolver pronto y más al final del torneo, porque mucho se juega en el pase y hasta el mismo descenso, señaló, y Mago 7 del mismo modo defendió a Herrera y señaló. ¿Qué ha cambiado? A pesar de ser enviado al vestidor, ha cambiado es la misma persona explosiva de antes y por lo que Vi trata de calmar y se calientan los ánimos. Se intenta quitar la mano de Cristante y sabe que estando dentro no habrá llamada de atención. Expuso, Baños también adelantó que no apelarán la tarjeta roja que recibió Bruno Valdez al minuto 35, producto de una falta sobre Alexis Canelo.